Mi amor por ti, es mi amor por ti Hola, ¿cómo están? Yo soy Zaira Franco y aquí estoy con el gran señor González y juntos somos... Combo Mobox y estamos muy contentos porque el día 24 de marzo vamos a tocar en el Multiforo Cultural Ilvana, que de hecho va a ser nuestro primer concierto. Es nuestro primer show, estamos súper emocionados, tenemos una banda con músicos increíbles, no se lo pueden perder y además va a ser una noche de celebración porque vamos a lanzar dos sencillos nuevos y uno de ellos trae su videoclip que también va a estar disponible esa misma noche de nuestra rola nueva Así Como Soy y Debajo de las Nubes, o sea que tenemos mucho que festejar ese día, Acuérdense también, búsquenos en las redes, arroba Combo Mobox, escribe Combo con B grande, Mobox con B pequeña o V y X al final y pues nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, además tenemos un canal de YouTube como Mobox y tenemos Bancam, tenemos Reverb Nation, o sea que si nos buscan nos van a encontrar Así que, bueno, los invitamos, 24 de marzo, Coro Ilvana Y vayan a nuestro canal de YouTube para que se suscriban y vean nuestros estrenos y nuestro próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!